hola mi familia del internet bienvenido al último blog del año aquí estamos celebrando christmas eve estamos celebrando new year's eve y aquí la barba está cocinando una carne súper deliciosa se las voy a enseñar para que vean y para que les pique lo que está haciendo ok a ver la barba que estás haciendo estoy cocinando un tritip más que no estoy seguro a mí me gusta medium rare yo no sé cómo le gusta ella y ese problema que a mí me gusta rojita sin sangre pero rojita vamos a ver miren qué no se ve miren qué delicioso se ve esa carne y a mí a mí a mí a ser almost ready i think so ya ya bastan say it again it's tender we're having tritip very yummy i like it isa you like your food yeah con quien estás peleando daisy con quien estás peleando no 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 como se está pasando el año abuelita no 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 oh and plus we got a really bad president oh oh that's what's coming up yeah yeah you should run for president i should it's too late now why because it's trump's president now but i could run in four years you haven't okay okay there is my mom saying hello hello happy new year Annalise what the oh oh la isla se ríe oh 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lana! ¡Suscríbete al canal!